Pensar en la familia como mamá, papá e hijos es ir en contra absolutamente sobre la historia de la familia y cómo las familias se han constituido. La importancia de la familia es crucial, no solo por sus funciones, sino también por el papel que ha jugado históricamente en nuestras sociedades. Sin embargo, los liberales no nos encerramos en un concepto restrictivo e inmóvil de la familia, sino que apostamos por uno plural y dinámico. Bienvenidos amigos a un capítulo más de Vivir en Libertad, donde estamos explorando este fantástico manual liberal compilado por Antonella Martí con las voces de los liberales más importantes de la época contemporánea. Y hoy nos toca el capítulo de Irune Ariño, una de las liberales españolas más importantes de nuestra época, quien nos va a hablar de la familia liberal. La función y no la forma es lo que importa. Irune Ariño es graduada en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad de Pompeu Fabra y estudiante del Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos en la Universidad Oberta de Cataluña. Ha colaborado en diversos medios como El Español o Libertad Digital y es coautora de La Reposta Liberal y Desmontando el Feminismo Hegemónico. En esta entrega Irune nos habla acerca de esa noción tradicional de lo que es la familia, que muchos autores, antropólogos incluyendo a Levi Strauss, Durkheim, Murdoch, Spencer o Malinowski sostenían. Y ver la familia como con el matrimonio, como en la institución fundacional, el marido, la esposa y los hijos nacidos dentro del matrimonio, la unión de los miembros de la familia, los derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo, y una red de derechos y prohibiciones sexuales, además de sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto o temor. Pero nos dice Irune que definiciones como esta son incompletas y a la luz de las transformaciones de la familia moderna, se han quedado desactualizadas. Por este motivo, ella hace este ensayo. Y nos empieza diciendo que la familia es una institución evolutiva, de orden espontáneo, no fue diseñada por nadie y existe en todas partes de las épocas históricas de la humanidad desde sus orígenes. Ha cumplido dos funciones fundamentales. La primera, el cuidado de los bebés y de los niños pequeños que por sí solos estarían completamente indefensos. Y segundo, funciones económicas y políticas cruciales, como la proporción de recursos a través de actividades productivas, de un seguro y de una serie de cuidados para los adultos durante la vejez o de una estructura de normas y jerarquía para resolver conflictos. Y por eso es que mientras más fuerte las familias, menos necesario un estado benefactor que se encargue de los miembros de esas familias. En ese sentido, nos dice Irune, la familia es una forma de comportamiento colectivo de autocontrol. Es un producto evolutivo e involuntario de esfuerzos humanos encaminados a la obtención de objetivos esencialmente individuales, contrariamente a la creencia común de que todo lo que responde a un orden debe de haber sido diseñado. La familia es el resultado de un proceso de prueba y error donde el conocimiento es disperso y no todo el mundo lo tiene en sus manos como para saber cuál es la mejor forma de hacerla funcionar. La función que la familia desarrolla es irreemplazable y ninguna otra institución, ni la escuela, ni la comunidad extensa o el Estado, puede realizarla de la misma forma. Esto no quiere decir que se deba mantener una estructura intacta a lo largo de la historia respecto de la familia y de hecho nunca ha sido así. Las instituciones sociales tienen que ser lo suficientemente flexibles, no solo en su función, sino en sus formas para poderse adaptar a las nuevas situaciones, pero también deben mantener la coherencia suficiente para servir de guía. Es quizá la familia, la institución social más antigua y pese a que es primaria al Estado, ha tratado de ser regulada, sobrelegislada por el Estado. Antes de que se inventara la agricultura y la vida sedentaria, las agrupaciones humanas se formaban por parientes y eran estos parientes hechos en clanes los que a través de la familia iban haciendo uso de los diferentes recursos y el crecimiento y la caída de las familias se debía a la desigual incidencia de cuestiones que no podían controlar, como las plagas o el clima. La economía y la vida social tendía a ser estática y estacionaria. La familia o el grupo de parentesco protegía a sus miembros frente a la incertidumbre y la ignorancia. Las personas mayores eran estimadas porque poseían conocimientos que especialmente los jóvenes todavía no tenían. Esto, por supuesto, era transmitido a las generaciones más jóvenes a través de la cultura heredada por los descendientes. El nombre de la familia era muy importante para su reputación porque se usaba como una marca comercial y asociación de poder. El matrimonio por amor prácticamente era inexistente y se producía más bien como la unión entre dos grupos de parentesco. La propiedad era únicamente familiar y sus miembros tenían tan solo un derecho de sufructo. Este tipo de familia tenía un carácter marcadamente autoritario y controlador y la privacidad de sus miembros era escasa. Sin embargo, la modernidad trajo una serie de cambios. Desde las épocas preindustriales, la revolución científica, las sociedades urbanas industrializadas transformaron y impactaron importantemente a la familia. En las sociedades modernas, el conocimiento de los mayores se hizo menos útil porque ya había escuelas y ahora con el Internet, pues incluso más. El sistema legal suplantó la función correctiva a través de la penalización de las conductas perseguidas por la sociedad y los individuos empezaron a asegurar su futuro gracias al surgimiento de intermediarios financieros al margen de la familia. Lo que se creía de que cuanto más hijos había más probabilidades de poder salir adelante dejó de ser el caso. El capitalismo también trajo buenas noticias para la evolución de la familia porque con la época de la liberación sexual, de la lucha por la ampliación de los derechos de las mujeres, el surgimiento del movimiento hippie, comenzando por la despenalización del aborto, la legalización del divorcio, de la fíldora anticonceptiva, seguida por el aumento de la monoparentalidad o la cohabitación, la creciente aceptación cultural de la homosexualidad que culminó en el proceso continuo de la aprobación del matrimonio igualitario, se produce una ruptura del predominio absoluto del modelo de familia moderna. Esa ruptura se materializa de varias formas, una de ellas el incremento de separaciones y divorcios, también por la limitación del número de hijos y una mayor cantidad de estos fuera del matrimonio, por el surgimiento de nuevas estructuras familiares, monoparental, reconstituida o homoparental. Y por último, por una mayor participación de la mujer en el mercado, un mayor acceso a la educación y sobre todo a la educación superior. Así es como el capitalismo no solo fue el mejor amigo de la mujer, sino también el mejor amigo de las familias, porque ya las familias no se centraban solo en cuestiones de poder y dominación, sino de mantener los lazos con las personas que realmente constituían un apoyo psicológico para los individuos dentro de ellas. Pensar en la familia como mamá, papá e hijos es ir en contra absolutamente sobre la historia de la familia y cómo las familias se han constituido. También contribuyeron al surgimiento de familias homoparentales, los homosexuales, esos otros que se habían visto obligados a vivir sin familia, puesto que no podían hacer realidad la complementariedad conyugal, no solo como condición necesaria para realizar el hecho biológico fundacional de la familia moderna, sino como única fórmula aceptada para garantizar el correcto desarrollo de los menores, que también se sumaron a la lucha de los años 70. La familia liberal y la crítica de la izquierda, viendo al patriarcado como algo que surge dentro del capitalismo, nos cuenta Irune, no tiene ningún sentido, porque el patriarcado, esa dominación del hombre en las sociedades, es algo que ha existido en todas las sociedades, sean capitalistas o no, y nos da excelentes ejemplos de fuentes biográficas, entre ellas The Inetability of Patriarchy and Why Men Rule, A Theory of Male Dominance, las obras de 1973, de 1993, que nos hablan del patriarcado como algo que existe a pesar del capitalismo o en presencia de él mismo. Y el entender esto es entender también los roles de la familia. Como nos dice Irune, que el patriarcado sea universal y por lo tanto que haya estado y esté presente en todas las sociedades del mundo, es una prueba de que existe con independencia del capitalismo. Para que una explicación sea convincente, debe invocar un factor causal común a las diversas sociedades que exhiben la institución, en este caso el patriarcado. Y eso no sucede con las sociedades no capitalistas, en las que también el patriarcado existe, y a veces es incluso hasta peor. Pero fue precisamente la riqueza generada por el capitalismo, lo que permitió a la mujer emanciparse de la dependencia masculina. En ese sentido, el capitalismo ha sido un catalizador de las innovaciones y las transformaciones económicas que han sucedido desde su surgimiento. El capitalismo es un sistema plural y flexible que prioriza las demandas del consumidor, con lo cual no es extraño que en la medida que las nuevas familias han sido eficientes y se hayan adaptado a las necesidades actuales, se hayan interiorizado como parte del sistema. Y concluye Irune, que la familia será responsable y culpable al mismo tiempo del pleno desarrollo de los menores, de todo lo bueno y todo lo malo. Y el carácter necesariamente deficiente de dicha tarea abrirá un espacio para la regulación estatal. Esta regulación estatal, esta vez cada vez más creciente, y se ha apoyado históricamente en la protección del interés y el bienestar de la infancia. Sin embargo, el Estado ha ocupado el hueco que dejó la mujer y que no ha querido ocupar casi nunca el hombre, al introducirse en el mercado laboral, proveyendo así de servicios de cuidado, guarderías para los más pequeños, escuelas para los niños a medida que estos crecían, y residencias, centros de día o pensiones públicas para los mayores, regulando la natalidad, tanto con políticas antinatalistas o de planificación familiar, como el fomento y subvención de métodos anticonceptivos, desde la vasectomía, la ligadura de trompas, la pastilla anticonceptiva, etcétera. Y regulando el comportamiento de sus integrantes adultos, los padres, llegando a relevarlos de la paternidad cuando estos actúan en contra de lo que el niño se merece. ¿Significa esto que el Estado siempre hace las cosas bien? Para nada. Y por eso Irune nos habla de la familia liberal. No existe ningún estudio que nos pueda decir que dos padres con los mismos genitales van a hacer un peor trabajo que dos padres con genitales distintos. Al final, la familia liberal y la crítica de la derecha, como nos habla Irune, es de que los niños merecen tener una madre y un padre dentro de esta idea, y que el tener dos papás o dos mamás pues va en contra de los derechos de este niño. Sin embargo, no existen estudios que nos puedan indicar que dos padres que realmente quieren ser papás y que quieren pasar por toda la evaluación de adoptar y de poder formar en su hogar una familia, vayan a hacer un peor trabajo que una madre y un padre dentro de una pareja heterosexual, donde también ocurren abusos a los menores, maltratos e incluso ser víctimas de divorcio. Entonces, lo que Irune plantea es entender que tras casi 20 años de la paulatina aprobación del matrimonio igualitario, que siendo Países Bajos el primer país que lo aprobó y la adopción por parejas del mismo sexo, la evidencia nos muestra que estas formas de familia pueden ser igual de eficientes que la familia nuclear heterosexual en la crianza de los niños. ¿Es el hecho biológico de la reproducción que exige la participación de un hombre y una mujer suficiente para que se derive un derecho de los hijos a criarse con ese hombre y esa mujer concretamente? En principio pudiera parecer que sí, los niños que han sido históricamente engendrados y cuidados por dos personas del sexo contrario tendrían derecho a conocer a esas personas y a que éstas los cuidasen. Ahora bien, eso no está reñido con el hecho de que cuando un niño es dado en adopción y ya no existe posibilidad de que sean sus padres biológicos los que cuiden de él, exista derecho alguno del menor a que la pareja adoptiva tenga que ser heterosexual. Por otro lado, la aparición de las técnicas de reproducción asistida ha supuesto un cambio paulatino en la atribución de la paternidad. Actualmente, una pareja o individuo puede acudir a los bancos de óvulos de esperma y a través de inseminación artificial la fecundación in vitro o la gestación subrogada tener un hijo. En ese sentido, la teoría de la intención que postula a la madre o el padre que es quien desea hacerlo, quien tiene voluntad procreacional, independientemente de su aportación genética, ha venido a sustituir a las teorías de la contribución genética y de la preferencia del gestante. Esta se sustenta en la verdad formal, indicada por el vínculo socio-afectivo, a diferencia de las otras dos que se sustentan en la verdad biológica. En ese sentido, de igual forma que con la adopción no existe razón alguna para pensar que los niños tienen algún derecho, más allá del de conocer su origen, a reclamar la paternidad de un donante o de una gestante que ha renunciado a su derecho a reclamarla, así como tampoco existirá ningún motivo para concluir que las parejas heterosexuales deban tener un derecho superior a las homosexuales a acceder a este tipo de técnicas. En definitiva, la importancia de la familia es crucial, no solo por sus funciones, sino también por el papel que ha jugado históricamente en nuestras sociedades. Sin embargo, los liberales no nos encerramos en un concepto restrictivo e inmóvil de la familia, sino que apostamos por uno plural y dinámico. Esto es todo por hoy en Vivir en Libertad con la cápsula de Irune Ariño sobre la familia liberal. Hasta la próxima.